Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe. Este es su programa Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y nos acompaña Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy platicaremos del sistema laboral, las nuevas condiciones con esta reapertura y también, también estará con nosotros ya Darío Celis Víazón. Quédese con nosotros, acompáñenos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que la recuperación de la economía de México no se dará a la misma velocidad que la caída ocasionada por el COVID-19 y reiteró que el compromiso del gobierno federal es agilizar el gasto público para incentivar la demanda interna. El ingreso por remesas del exterior en abril pasado fue mejor a lo esperado por los analistas al contabilizarse 2.861 millones de dólares. Sin embargo, significó una caída anual de 2.6% debido al ajuste del empleo de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos de 19% al cuarto mes del año. Al reiniciar las actividades de la minería como sector esencial y dentro de la contingencia sanitaria por coronavirus, la mitad de los 370 mil trabajadores que laboran de manera directa en este sector se reintegraron a sus fuentes de trabajo, lo que permitirá reactivar cadenas productivas que emplean a 2.3 millones de trabajadores en todo el país. Al iniciar junio, los precios del petróleo se acercaron de nueva cuenta a la barrera psicológica de los 40 dólares ante la posibilidad de que los países miembros de la OPEP y Rusia extiendan los recortes de producción pactados para mayo y junio por tres meses más, adelantaron fuentes del sector energético. Con esta nueva realidad, con esta nueva apertura, cómo nos encontramos en materia laboral, vea lo que le preparamos. En México, la pandemia del COVID-19 ha ocasionado que hasta abril pasado 12 millones de mexicanos salieran del mercado laboral. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento explican que la mayoría de la población desempleada se concentre en trabajadores informales. Sin embargo, la caída que observa la economía obligará a ajustes en el empleo formal y que muchas personas que conserven sus trabajos tengan que revisar los contratos con sus empleadores. Otra realidad es que en la medida en que se reactiven los negocios, las empresas tendrán que modificar horarios e instrumentar protocolos para evitar contagios en los centros de trabajo. El mercado laboral ha sido tocado por el coronavirus. La intención de gobierno y empresas es recobrar la actividad económica lo más pronto posible, pero en un ambiente de seguridad sanitaria. El COVID ha tocado al mercado laboral. ¿Qué cambios se vislumbran en este sector a partir de las nuevas contrataciones y los nuevos protocolos? Nos acompaña Jorge Sales Boyoli. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Muy bien, gracias. Jorge, a partir de la reapertura económica que ha comenzado de manera gradual, ¿qué cambios se vislumbran en la contratación de los trabajadores? Bueno, se vislumbran diversos cambios. El primero de ellos tiene que ver quizá con la duración de las jornadas de trabajo. Estos cambios que se han impuesto por los lineamientos sanitarios exigen que se invierta mucho tiempo antes de poder materialmente empezar a trabajar. Así que va a haber cambios en las jornadas, sin duda alguna. Los ajustes en los salarios también, jornadas escalonadas. Yo creo que vamos a presenciar mucho ausentismo o una cantidad importante de ausentismo porque los tiempos para la entrada en vigor de la nueva normalidad, como mal se ha llamado, no coinciden, por ejemplo, los de las escuelas con las de los trabajos. Entonces, ¿qué va a pasar con muchos padres de familia que siguen teniendo a los hijos en casa? ¿Qué va a pasar con el temor natural que haya los contagios? Creo que también los empleadores tendrán que prever el tema de ausentismos. Así de manera preliminar, estos serían de los primeros cambios que vamos a tener que vivir, más todas las inversiones de costos para poder adecuar los espacios a esta nueva forma de trabajar. Buenas noches. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que tendrán que regresar paulatinamente a sus centros de trabajo? Si bien unos permanecerán todavía con sus labores a distancia, ¿qué hay en materia de implementación de protocolos específicos de empresas, más allá de los protocolos de seguridad que la Secretaría de Salud está implementando? ¿Tú crees que muchas empresas ya tengan protocolos propios? Mira, nuestra experiencia como asesores de muchas empresas de distintos sectores en este universo tan diversificado que tenemos de empleadores en el país, recordar que el 90% de los empleadores en este país tienen de 0 a 50 empleados. Hay de todo. Muchas compañías tienen protocolos que han implementado por cuenta propia bajo una lógica de absoluta responsabilidad de echar a andar la economía en este equilibrio tan frágil entre salud y economía. Yo creo que hay un falso debate entre salud y economía. Son dos caras de la misma moneda. Y tenemos compañías que ya han implementado sus protocolos. Y luego, podríamos pensarlo por industria, Darío. Hay industrias que han desarrollado sus propios protocolos. Como bien dices, el gobierno le hace unos lineamientos generales que son una tendencia general donde nos regimos por materia y por semáforo en ese orden. Pero están surgiendo poco a poco lineamientos específicos. Por ejemplo, todo el sector turístico ya publicó unos lineamientos específicos como industria. Y ahí está dividido en parques temáticos, hoteles, aerolíneas y demás. Hay industrias que no han reaccionado con la misma disciplina, digamos, o estructura o articulación que lo ha hecho hasta ahora, por ejemplo, la industria turística. Pero hablando de compañías en particular, cada compañía está asumiendo su responsabilidad y tomando sus propios lineamientos a partir de los publicados en el diario Oficial hace un par de semanas. Jorge, en esta nueva realidad laboral se esperaría, por ejemplo, se habla mucho de que un 30%, 40% de los trabajadores seguirá haciendo trabajo desde casa. ¿Qué se puede esperar con el objetivo de que siga funcionando la economía? Mira, yo creo que el teletrabajo es una tendencia que ya venía desde antes de la pandemia. Estas crisis no suelen revolucionar de manera dramática el mundo en el tema laboral, hay que ser justos en esa apreciación, pero sí suelen acelerar las tendencias ya existentes. Y no cabe duda que el teletrabajo era una de ellas. En la Ley Federal de Trabajo tenemos una regulación un poco tímida en materia de teletrabajo, una pequeña reforma en el 2012, otra pequeña reforma en el 2019, pero la realidad, como pasa muchas veces, ha superado la ley. Solo el 30% de la población mundial teletrabaja. Yo creo que va a haber cambios importantes, las empresas tendrán que hacer inversiones digitales, pero también tendrán que modificar sus políticas de teletrabajo para distinguir entre estar conectado y trabajando. Hay por ahí una iniciativa con el derecho a la desconexión. Creo que hay mucha tarea pendiente contestando tu pregunta a nivel legislativo, pero también a nivel de cada compañía. Mucho de esta reactivación está en manos de la responsabilidad de los empresarios y del diálogo social entre empleadores, empleados y sindicatos. No podemos esperar que el gobierno nos diga paso a paso qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Jorge, ¿qué pasa en el supuesto de que un empleado se contagie de coronavirus? Bien, el Seguro Social sigue todavía preparándose para afrontar esa realidad, Rogelio. Al día de hoy lo que tenemos es incluso mediante una aplicación que se puede descargar en los teléfonos del Seguro Social un apartado para COVID-19 y al día de hoy no está calificado como un riesgo de trabajo. Está calificado como una enfermedad no profesional y se otorgan permisos digitales de 14 días que es el tiempo de incubación que ya todos más o menos estamos familiarizados. El Seguro Social rápidamente salió con esta aplicación y lo que hace es una especie no de teleconsulta pero sí de un cuestionario en línea o en la aplicación digital y con eso en automático dispara esta incapacidad que hoy no se considera riesgo de trabajo. Yo creo que cuando volvamos a trabajar el IMSS tendrá este reto grande y estaremos atentos a ver cómo se pronuncia con el marco legal que tenemos si el empleado la adquiere en el centro de trabajo sería una enfermedad de trabajo con las consecuencias jurídicas y económicas que tiene para las partes. Oye Jorge y me quiero referir a algo que decías hace un momento ¿tú crees que esta nueva realidad para trabajar que está imponiendo la crisis sanitaria vaya a tener algún impacto en los sueldos y las prestaciones para los empleados que podamos esperar una retabulación de pagos en función pues de este teletrabajo que unos pudieran creer que genera una cierta economía para el desempeño de las empresas que pues van a estar muy golpeadas en cuanto a sus ingresos en cuanto a su misma viabilidad financiera ¿tú crees que esta nueva forma de trabajo desde el hogar que pudiera ser una realidad que se quede en muchos centros de trabajo impacte en las remuneraciones de los empleados? Definitivamente creo que con teletrabajo o sin teletrabajo Darío el mercado laboral en el rubro de sueldos y salarios va a modificarse de manera relevante no de manera marginal déjame hablar de la afectación con el teletrabajo yo creo que la afectación del teletrabajo ante la situación económica que van a afrontar los empleadores va a llevar a planteamientos interesantes uno es la duración de la jornada y en consecuencia el pago del salario podríamos preguntarnos nosotros que estamos conversando aquí si hoy trabajamos más o trabajamos menos que antes el tema es puede plantearse mediante el diálogo social entre patrones y trabajadores así como nuevas formas de trabajo nuevas formas de retribución se puede hablar a lo mejor de bancos de horas en donde yo te retribuyo por el tiempo que trabajaste la creatividad de empleados y empleadores va a ser puesta a prueba desde el punto de vista del salario y la retribución existen en algunos lugares los famosos marketplace en donde en vez de tener a un empleado de sistemas por ejemplo tú sales a un marketplace diciendo necesito desarrollar esta tecnología para la empresa y alguien en la India levanta la mano y dice yo te lo hago por 200 dólares te ahorraste juntas seguro social conversaciones pago de salario vacaciones sindicato un montón de cosas y todo eso se puede con el teletrabajo no cabe duda que el salario y la forma de retribución se va a modificar y luego aún sin teletrabajo pues va a haber naturalmente Darío Rogelio una sobre oferta de mano de obra va a haber es doloroso lo que voy a decir pero va a haber muchas personas afuera sin empleo sin trabajo con menos retribución de lo que tenían y eso va a provocar que entonces haya una sobre oferta de la mano de obra y el salario pues también jugará su parte en esta lógica de oferta y demanda los más dañados sin duda alguna son los jóvenes en esta crisis del empleo y del salario me parece que ahí hay un un tema importante a analizar y será parte del nuevo reto también de los salarios que estarán sin duda alguna sufriendo modificaciones importantes recordar que en muchos lugares ya venimos con salarios solidarios ya venimos con la reducción del salario y seguramente van a permanecer así de aquí a que termine el año es un poco lo que nosotros estamos admitiendo en la fila Jorge tenemos un minuto para concluir esta charla contigo pero si nos gustaría que nos detallaras dijiste que habría posibilidades de cambios en materia legislativa ¿cuáles son esos puntos que se tienen que modificar para esta nueva forma de laborar? Mira concentrándonos especialmente en el teletrabajo que es por donde ha circulado esta conversación con ustedes o ha transitado esta circulación se tiene que regular el derecho a la desconexión no puedo tener una conexión permanente otro gran tema es el tema de la seguridad social ¿qué pasa si yo me accidento en la casa? ¿cómo puedo determinar si estaba cocinando unos huevos rancheros y me quemé o estaba realmente trabajando y me tropecé el tema de la seguridad social es otro de los grandes temas y luego documentarlos entregables ante la falta digamos de supervisión directa de los espacios físicos pues muchísimas gracias Jorge Sales gracias por esta charla para índice económico muchas gracias con muchos retos hacia adelante saludos a todos gracias muy buenas noches Darío muy buenas noches te extrañamos síguete cuidando un abrazo Marilena como puedes ver los protocolos sanitarios cambiarán dramáticamente en los próximos días para permitir la apertura de la economía dando seguridad a los trabajadores así es ojalá ojalá que esto se cumpla al pie de la letra muchas gracias gracias por habernos acompañado Rogelio Varela muy buenas noches buenas noches Marilena Darío Sely seguirá con nosotros vía Zoom así que acompáñenos y recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en índice económico hasta entonces